¿Qué es el pago por clic? ¿Qué problema resolvemos con el pago por clic? Generarles más ventas a nuestros clientes. Y esto lo logramos con una mayor presencia de ustedes y credibilidad en Internet, con un mejor posicionamiento. Esto genera más prospectos y a la vez más clientes, los cuales generan más ventas. Como agencia lo resolvemos de la siguiente manera. Nosotros buscamos gente que esté buscando un producto o servicio y lo conectamos con empresas que venden este producto o servicio por medio de Google. Cuando conectamos con el cliente perfecto, se crea un momento mágico. Posicionamos el anuncio, enganchamos a este cliente o prospecto o conectamos con él. Y lo hacemos aterrizar en una página de aterrizaje o landing page. El PPC o pago por clic es un sistema sumamente efectivo de anunciarse, ya que usted paga solamente cuando sus clientes ven su anuncio. Es como multiplicar un anuncio en un periódico y solo pagarlo cuando la gente que usted quiere lo lee. Los anuncios de pago por clic aparecen en la siguiente posición del panel de Google. Son anuncios de cuatro renglones, sin gráficas, todos ocupan el mismo espacio y concursan en su posición. Son exhibidos únicamente cuando la gente hace una búsqueda relacionada con ellos. Y la manera más efectiva de hacerlos es dirigiendo a una página de aterrizaje o al sitio, si se trata de un e-commerce o una tienda online. El error principal de una campaña mal planeada es no contar con una landing page o una página de aterrizaje. Esto hace que los prospectos se pierdan por tanta información y no tengan una dirección a la cual ir. Cuando no existe una landing page, normalmente las conversiones son muy bajas. Nosotros en la agencia trabajamos por ciclos. Todos estos ciclos empiezan con una investigación de palabras de búsqueda, siguen con una configuración de la campaña, con la cual logramos posicionar los anuncios y enganchar o conectar con el prospecto ideal, al cual lo hacemos aterrizar en una landing page o una página de aterrizaje y logramos que convierta o que compre. Una vez logrado esto, nos dedicamos a medir los resultados y a mejorarlos. Es un trabajo de mejora continua mientras se mantiene la campaña. Es muy importante contratar a una agencia cualificada, ya que hay 11 razones para contratarla. La primera es que una empresa tenga experiencia en marketing digital. Que cuente con herramientas y tecnología que una empresa no puede pagar para sí misma. Que tenga la experiencia que proviene de muchas campañas y sectores distintos y de diferentes clientes. Lo que la hace mucho más eficiente y que cometa menos errores y tenga mayor asertividad. Nuestra agencia le va a reportar cada mes los resultados, los va a medir y los va a mejorar constantemente. Va a contar con consultoría. La experiencia de la agencia le agrega mucho valor a su empresa. Contamos con un equipo muy completo y estamos enfocados exclusivamente en el marketing digital. Por último, estamos certificados en Google AdWords y formamos parte de la franquicia WSI, que es líder del sector. Contamos con oficinas en México y en Silicon Valley. Y nuestra manera de trabajar es que empezamos investigando y analizando el mercado. Detectamos fuerzas y debilidades de la competencia. Diseñamos una estrategia completa, consultiva. Controlamos todas las piezas de la estrategia, las ejecutamos y las medimos. Si el cliente nos proporciona datos, reportamos el retorno de la inversión de cada una de las campañas. Estaremos encantados en atenderlo. Muchas gracias. 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 Gracias.